Ahí cerquita en Nicaragua, en Centroamérica, el Ministerio de Economía Familiar y Comunitaria impulsa una feria para poner a disposición de las familias la adquisición de productos para la tradicional celebración religiosa de la Purísima Concepción de María. Cristina es artesana. Todo el año se dedica a elaborar productos de acuerdo a la época. Ahora oferta todo para la Purísima, una fiesta religiosa en honor a la Virgen que se celebra en el mes de diciembre. Cristina considera que mantener las tradiciones es importante. Y esto es lo que no se quiere que se pierda porque entonces el futuro de Nicaragua, que son los niños, no va a conocer nada de esto. Y lo importante es que se le dé a conocer al niño qué es lo que nuestros antepasados daban en la Purísima. La viceministra del Ministerio de la Economía Familiar asegura que este espacio fue creado de manera gratuita para que los más de 300 artesanos o productores comercializaran sus productos. Nosotros a lo largo del año desarrollamos distintas ferias con temas alusivos a la época del año. El objetivo es promover el emprendimiento, promover que las familias también accedan a precios justos, a precios solidarios los productos que ahí se ofrecen, que se ofrecen una diversidad de productos. Al caer la tarde realizan actos culturales. La gran mayoría de las familias en este país celebran con fervor estas fiestas. Algunos pagan promesa por un favor concedido. Señora, mi querido. En la celebración la población canta y al final recibe la llamada gorra, pitos, canastas, indios, frutas y más. Siempre la voy a celebrar, aunque dé como dicen un limoncito o una caña, pero yo la voy a celebrar. La feria abre los fines de semana y estará disponible al público con ventas para la Purísima desde el 21 de noviembre hasta el 6 de diciembre.